Mr. Tom Ripley Please share video Un mensaje Un mensaje de Max Max Jackie Prestigio 32 81 del mundo Mítico jugador del Playstation 3 Es un legendario Somos 4 personas Sampierre de M2 ¿Qué vamos a hacer aquí? Sabéis que en este mapa Siempre voy para arriba What you do What you do What you do Si guapo No te jode tío Llueve tío Llueve Dios es el Mierda Ahí va disfrazado Joder puto cuchillo No le ha dado Sube Sube gilipollas Vamos Desfase temporal Dios la caga Lo aturden Oh my goodness De donde cojones He salido Ahí a reventar A la gente Tío Tú 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tío ¿Por qué me perseguen? ¿Por qué me persiguen dos tío? Te veo desde aquí Max Purple Rain Purple Rain No me ha visto Adiós Le salvó la vida a ese tío Y me lo pagas Bueno Haz lo que tengas que hacer Jimmy Si me tienes a tiro Contrato perdido Bueno 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 Joder Está entrando Está entrando La hostia de gente Ahora Purple Rain Purple Rain Dios Dios Johnny ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Max? No Lleve la hostia tío Dios mío Joder tío Y me revientan Mil tío Bien hecho Joseph Vale Tenemos el por dos Tío Me persiguen cuatro personas Gracias Cuatro personas Es que es maravilloso ¿Qué creéis que estaba haciendo? Suicidarme Joseph Cuando te persigue Mira Si tienes el por dos Si te persigue tanta gente No hace falta O sea Contra más antes te maten Mejor eh Billy En serio Vale Vale Qué cojones Es que somos cabezones Vale Te toca Max Max Billy Max O sea Te llamas Tom Ripley ¿Vale? Pero ese tío Ese tío Sabe quién somos En realidad Madre mía Si lo sabe Eh Billy Vale 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 ¿Dónde estás tío? No te veo Ahora sí Vale Billy Vale Billy Vale Vale Billy Vamos Tenemos que remontarle Al Max Tío Nos pidió Que subiéramos El vídeo Tío Joder Johnny Creo que había tirado Un cable por ahí Lleve la hostia Colega Llovia intensa Viene Cegado Por el desfase Concentración Mierda Variedad completada Quería Cuatro mil Puntos Pero Tres mil Y algo No están mal Ellos Vamos Primeros Uh Colega ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale ¿Quién eres? Max Debajo del disfraz Ha dejado de llover Tío Ayer Toda la noche Escuchando Prince Tío Dios ¿Es ella? ¿Los dos vamos disfrazados? Disfrazados Para matar Billy Dios ¿Alguien la caga ahí delante? Vale Tenemos la jodida revelación John Yo No soy un jugador de rachas Dios Max Un desfase ahí Al lado mío Me ciega No veo nadie ¡Dios! Tenía detrás un perseguidor ¿Eh? Qué huevos ¿Eh? Variedad completada Colega ¿En serio? ¿En serio? Variedad completada ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Estás ahí? Es... No No, tío Soy lesbiana Vamos Concentración Jimmy Hey Max Sorry Me pregunto si tendría el por dos o algo Porque ha sido muy fácil aturdirlo Dios ¡Dios! ¡Dios! El Oliveira este El Oliveira este Que se ha llevado unos 3.300 Vale, vale 700 No está mal, tío Ya os digo Que yo no soy un jugador de rachas Y me pegan un tiro Joder Y me han reventado ¿Habéis visto? ¿Sabes por qué me subo ahí, no? Me he sacado dos variedades Tío Pero... ¿Qué haces, tío? Dios mío Queda un puto minuto Y haciendo tonterías Tío Con el puto mando Max Me he subido ahí arriba Porque antes Antes he visto un 3 de 4 Otra vez, tío Un 3 de 4 ¿Dónde estás, Max? ¿Dónde? Estás por aquí Estás aquí ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale El han aturdido, tío No es su día, eh No es el día de Max John ¿La cago otra vez? ¡Madre mía! Dios mío, tío Prestigio 32 81 en el mundo, eh Vaya cagadas ¡Oh! ¡Madre mía, tío! Has acabado el primero Mira que lo estaba pensando Yo digo Llego desde aquí Al otro A la punta del 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 desodio ¡Madre mía! Dios santo, tío Hemos tenido suerte En esa partida Oliveira Oliveira Revientas Yo soy un poco más Fino Del 8 al 1 4100 puntos ¡Oh! Revientas Y... Escondido ¡Joder! Si lo sé Me pongo un cable ahí Lo hubiera pisado No te preocupes Jimmy ¿Quién me está persiguiendo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Max? ¿De dónde ha salido, tío? Me ve de 500 puntos Dos minutos más tarde Teníamos el por dos Porque era subir Esa puta escalerita Y que nos reventara Todo el mundo Baja, baja la escalera Dios Dios Paciencia ¿Vale? ¡Oh! La caga, tío Si lo sé Me espero, tío Puta mierda Venganza Fue el último Que nos reventó Pensaba que me remontaba Esa, ¿eh? ¡Vamos! Vamos, Jimmy Esto se acaba Esto se acaba, tío Esto se acaba Max, Max, Max Joder, tío Se acabó, Jimmy Bueno, está mal Matamos cinco personas Bueno, Portobelo, tío Disfrazados Uy, 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 uy Bomba de humo Se lo huele, se lo huele Cometes un error, John Concentración Esos errores Del 7 al 1 Maravilloso Esos errores Los cometemos todos Oh, te he visto, Johnny ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vole, vole, vole! ¿Qué cojones he hecho ahí? Con la barandilla Hemos sido bastante rápidos Unos minutos más tarde Tenemos el x2 Tenemos el x2 Y un 3 de 4, John Siéntate rápido, imbécil Está aquí 3 de 4, 3 de 4 4 de 4 ¡Vamos, Johnny! Me alegro de haberme conocido Vámonos al rincón, tío Por el miedo que tenemos Imaginaos, tío Me tiran una bomba de humo ¡Dios mío! Solo he matado a 3 personas ¡Jackie! ¡I love you! PlayStation ¡Adiós! ¡Joder! Llueve, John